hola chicas bellas y hermosas y aquí empezamos con la misma ropa en el mismo lugar y en la casa como esta mis chicas recuerdan mis amores tiene tres pasos para seguir a sandra primero etiqueta etiqueta significa coge el vídeo y lo comparte a diferentes sitios que tú te manejes en las redes sociales por ejemplo en tu estado de whatsapp en tu facebook o en tu instagram ahí invita a tus chicas a tus amigas si tienen extensiones de sandra o han comprado extensiones de fibra natural de sandra y no saben cómo lavarse la y aquí sandra en cuarentena en su casa te está mostrando paso a paso cómo cuidar tu pelo de fibra natural o mucho cuidado con creer que lo mismo fibra natural o sintético también otras cosas que quería decirle a veces chicas que piensan que la onda que yo hago o que le hice en el vídeo anterior yo sé que se lo han visto y si no lo han visto retrocedan para atrás los vídeos que estaba haciendo anteriormente no es lo mismo hacer una onda para fibra natural que pelo natural no nunca la vas a coger eso es lo que le quería decir miren chica esto yo me siento orgullosa cuando veo esta esta belleza porque yo le muestro a mi chica que yo no vendo sintético sintético si le pasara el bloque a esta temperatura 185 o 200 grados ustedes saben que se va a derretir cuando yo digo que el pelo mío tiene garantías de fibra natural la garantía es que se lava se mete secador y plancha si no es así pasa por el salón y te chequeamos si es cierto y si no se te devuelve se te cambia el pelo pero trata de ir al salón si no sabe consulta con nosotros que te vamos a dar la técnica de cómo lavarlo ya está la lave la hidrate se secó normal y ahora la estoy dándole la terminación miren qué belleza todavía estoy en proceso planchando las pero miren acá miren acá si tú no la sabes cuidar así se te pone pero si la tienes así en esta condición y no sabe qué hacer y todavía la tiene en tu casa ojo no se fijan mis sueños si todavía la tiene en tu casa y no sabe qué hacer pero la compraste con sandra te invito a que me llame vida video llamada o pase por el centro y yo te voy a demostrar cómo cuidar tu extensión o peluca siempre y cuando sean extensión o peluca de sandra sandra te vas a arreglar tu extensión porque el dinero no es perdido recuerden que somos tienda física contamos con dos sucursales una en santiago y una en santo domingo así que vía whatsapp me dejan su número aquí al comentario y yo me puedo comunicar con ustedes para darle toda la información así que este videito mayormente es cómo cuidar tus extensiones desde casa así que compartan el vídeo comenten y chicas toquen la campanita y suscríbanse son tres suscríbanse hay donde dice botoncito rojo suscribirse suscríbanse compartan el vídeo donde están los tres puntitos arriba ahí dice compartirlo comparte en la plataforma de tus redes sociales y comenten de que sandra quiere que sandra le haga su próximo vídeo recuerden que estoy en mi casa y desde aquí les estoy demostrando paso a paso cómo cuidar su pelo de fibra natural así que vamos a desinredarlo esta parte acá con mucho cuidadito siempre es importante desinredarlo con un cepillo de araña o traten de tener un cepillo de araña si no lo tienen de traten de comprar un cepillo de araña para que tus extensiones o peluca no se maltraten siempre se desenreda desde abajo hacia arriba una vez que ya está bien desenredado procedemos a planchar es muy importante que le planche bien las puntas porque la punta se reseca mucho y si tiene una plancha se la puede pasar dos veces a la semana o hasta más como tú quieras pero importante que se lleve en la punta porque en la punta que se reseca bien el pelo de fibra natural así pero de navidad y y y y y y y y y trato de siempre cuando lo estoy planchando enfocarme más más bien que en todo en la punta ya luego en la punta le doy más la terminación para que quede este es un cepillo si no lo tienes lo puedes hacer con cualquier cepillo que tenga en tu casa 그러니까 así aquí y y y Y ya está. Ok, aquí he terminado de planchar, miren que bella queda. No sé si le gusta, obviamente esta es la moña que nunca me sale, pero estoy en esa. Y luego que termine. La última, el último toquecito. Cuando tú compres algo de calidad, que tú dices por ejemplo, ok, voy a dar 5 mil pesos por una peluca de fibra. Oye, chale, que valga la pena. Y nosotros te le damos el cuidado, te le hidratamos siempre. Si vas al salón, te hidratamos siempre tu peluca. El lavado son 3 y medio en el salón. Si te gustó, mi reina, comparte el video. Así que suscríbete a mi canal de YouTube, compártelo y comenta. Así que si te gusta, mi reina, déjame tu comentario. Y próximamente otro video mañana, si Dios quiere. Bendiciones, se me cuida, compártanlo para que sus amigas lo vean. Cómo cuidar su peluca o extensiones de fibra natural en sangre. Así que si les pareció mucho corazoncito, bye bye.